¿Qué es la inteligencia superior? Esta es una pregunta muy seria, porque es verdad, y muy compleja, porque probablemente se debe a mil causas. Por supuesto, era una inteligencia superior. Luego hay su integridad tan tremenda, que a veces puede incluso ser molesta, provocativa. Por eso yo a veces podía transformar la pregunta y decir, ¿por qué debería despertar tanto interés? Porque hay cojas que en ellas son muy claras y nosotros nos gusta, pero no nos atrevemos. Por ejemplo, como más señaló en el cuaderno, su capacidad de autocrítica. Esto, en este momento, es tan fundamentalistas en que cada uno, lo mejor es lo mío y todo lo demás se acaba. Esa capacidad de autocrítica, pues, qué sé yo, con el marxismo, con Marx siendo tan de izquierdas como era ella y tan consciente de la opresión de la clase obrera, etcétera, etcétera. Con Francia, libertad, igualdad y fraternidad, sí son cosas muy francesas, pero a pesar de todo, ella no alaba a Francia porque creó la libertad, igualdad y fraternidad, sino que la critica porque no la ha cumplido. Y algo que es muy actual, lo autocrítica que es con los partidos. Eso sí que me gustaría a mí, que todos nuestros partidos, ojalá, se dieran cuenta de estos. No lo dice Simone Weil, pero leyéndola yo pensé, para entenderlo mejor, partido significa fragmento. Los partidos son fragmentos y, por tanto, se han dado cuenta de que ellos no son toda la realidad y de que están hechos para comunicarse, conglutinarse, en fin. Me acuerdo ahora de que Alfonso Comín, cuando los partidos eran clandestinos y demás, y ya se notaba un poquito esta tendencia a la absolutización, Comín acuñó la frase, los partidos no son iglesias. En estos momentos cada partido se cree la única iglesia verdadera y todos los demás. Bueno, estos son puntos que realmente impresionan, porque la ves tan auténtica allí, y pueden despertar mucho interés. Yo creo que añade muchas veces la palabra belleza. O sea, son verdad, belleza y justicia. La justicia y la verdad, hasta cierto punto, pueden coincidir, porque si las cosas fueran lo que tienen que ser, serían como son. O sea, la justicia de alguna manera es una mentira, es una negación de la verdad de las cosas. Pero la simbiosis esa de verdad y belleza, o verdad, justicia y belleza, es muy importante porque ella ve que no tienen más armas que ellas mismas. Son lo que son. Si las aceptas es porque no tienen ni propaganda, es muy crítica con la publicidad, Simón Valle, y eso que en aquellos tiempos no sería lo que hoy, ¿verdad? No tienen ni armas de fuego ni otras armas, no tienen más armas que sí mismas. Y en ese sentido son débiles, pero las fuerzas son lo que ellas son. Y le parecen la mejor imagen de Dios. Dios es lo mismo con nosotros. Dios no tiene con nosotros armas exteriores, a pesar de que las hemos dado muchas veces, ¿verdad? Del miedo, del castigo, del infierno. No tienen más armas que la oferta de su amor. En este sentido es muy bonita la síntesis que hace, aunque curiosamente suele evitar la palabra amor. No sé por qué, pero quizá porque la falsificamos o por yo qué sé qué. Porque el título, el cuaderno se titula Luz y sombras. Y aunque lo importante es la luz, que es un singular, pero como todo en este mundo tienes sus sombras. Y vistas las sombras, pues lo que complementaría a esas sombras puede ser muchas cofas de Etich y de Sum. Simón, aparte de que intelectualmente quizá fue más griega que judía, porque como era judía tenía miedo al sionismo y a la autoafirmación, el nacionalismo de la raza propia, etc. Se inclinó quizás un poquito demasiado a Grecia. Es verdad también que Grecia tiene mil cofas admirables y el comentario a la Ilíada de Simón Bail es para quitarse el sombrero, ¿no? ¿Comprendes? Pero quizás fue un poco, me dicen algunos amigos, un poco platónica. Bueno, llamémosla así. No sé si es platónica o bien. Ahora, Etich y Le Sum, aunque al principio coincide con Simón Bail en que el sionismo y el judaísmo le importan un poco, dice, ¿por qué soy de izquierda si soy universal? Pero el momento en que ve perseguido a su raza, cuando tiene oportunidad de marcharse y de escaparse del campo de concentración, dice, no, yo, con los míos. Con los míos a la hora de la solidaridad en el sufrimiento, no a la hora del engrandecimiento y todo eso. Eso por un lado. Aquí hay coincidencia más que complementación. Pero luego, probablemente, en Simón Bail hay una especie de problema afectivo no resuelto o de afectividad no bien relacionada. En el cuaderno trato de ver que pudo ser por el influjo de su madre, por lo mucho que ella se exigía a sí misma, que es lo que a la sobrina le molesta tanto, porque dice, siempre, cuenta una anécdota a la sobrina que es bonita y que Etich no la hubiera hecho así. Ella, Simón Bail, se había propuesto un programa de austeridad tal que un día que viajando fueron no sé dónde, les dieron una habitación en la casa y le pareció demasiado lujosa, no quiso dormir allí, que era un problema a la pobre familia que les hospedaba. Etich no hubiera hecho eso. Etich inmediatamente hubiera saltado su propósito y hubiera aceptado que ello lo hubiera agradecido. Precisamente por eso, como explicación de lo que Etich puede aportar a Simón, al final del cuaderno está la leyenda esa tan antigua de José María Pemán, de Fai Primitivo y el Pozo. Que bueno, que la lea el lector y se enterará de lo que es. Gracias. 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 Gracias.